Lo más rico que trae este programa es el sentir de volver a ser comunidad, de volver a ser un vecindario amigable entre todos los vecinos. Yo antes cuando no tenía salí a buscar cartón a las calles. Empecé así de abajo y ahora donde estoy es un logro y un orgullo grande para mí. FOSIS me ha ayudado harto. Atrévete, participa, crece. FOSIS, 25 años contribuyendo a la superación de la pobreza.